estoy en esta área de miami en este momento en una casa atrás la gente están haciendo la inspección adentro van a ver una escalera en muchas casas en esta área tienen pozo séptico hace un par de días hicimos también la inspección del pozo séptico y como pueden ver aquí tenemos el filtro sacado arriba chequeando el techo la casa es 3 más 1 en un patio grande atrás los recortes ellos aprendieron pusieron a trabajar la máquina de lavar platos están chequeando la cañería están chequeando el fridge la electricidad el techo ellos no chequean el pozo séptico porque eso es aparte pero el pozo séptico estaba ahí se puede ver la tierra que ya sacaron bueno cuánto dura una inspección de esta alrededor de dos horas por una casa chiquita dos horas y medio tal vez y están básicamente chequeando todo que se puede ver actualmente en esta situación ellos también quisieron chequear la flomería con una cámara porque muchas propiedades en esta parte de miami tiene lo que se llama cast iron pipes que son los las pibas viejas con cual se hicieron las casas hace años atrás ahora se hacen con pvc o sea con otro tipo de con otro tipo de pipas si tienen casas con cast iron pipe lo que tienen que saber es que en seguro va a subir porque esos pipes después de una cierta edad pueden fallar y pueden inundar la casa ahora yo he vendido casas con estos tipos de pipes la gente sabe se agarra un inspección es un poco más alto tal vez y bueno tal vez la casa tiene otras cosas buenas donde no van a tener que gastar plata 33 cámaras un baño voy a poner pedazos de la inspección esta casa es una casa en casi el año 50 construida y creo que si vives en la florida eso sería una lección buena para vos para entender cómo funciona una inspección de casa y cómo uno puede mitigar todo lo que se encuentra en una inspección sígueme aquí lo reenforzaron en un momento es más le iba a tomar le iba a enseñar unas fotos en el ático ellos lo reenforzaron por eso ahora miren por ejemplo de aquí casi no se nota si veo todo esto es un refuerzo que le pusieron después porque se dieron cuenta que la madera después de tanto tiempo se tiende a doblar y se tiende a doblar un poquito y ellos volvieron a poner unas cuñas ahora mí sugerencia sugerencia exacto es que cuando vuelvan a hacer el techo probablemente el techo venga y vuelvan a subir como se hacen a veces se usan hasta unos pequeños jacks hay usted que ella usted queda te chero yo en una casa en varias casas y un pedazo de metal más arribita que desvía el agua que viene para acá cosa que no hay mucha agua y yo lo vi en que usted me habla que lo ponen en la orillita esta no es buena idea porque qué pasa lo que hacen es que lo que pasa es que usan este mismo flash y lo ponen volteado cuando sea arriba mi recomendación es que mejor pongan un color como tiene el vecino lo que es la canal y si para que no porque cuando vengan aquí caminando si hay cae bastante agua y eso ahora aquí no hace falta le va a hacer falta sólo una esquina quizás además si lo puede llevar esto si lo había notado yo le digo a la gente es una casa de 40 siempre vamos a tener detallitos por ejemplo la madera con el tiempo sí o para allá o para acá lo bueno que estoy viendo aquí en el techo es que no se estén posando el agua todavía está en un punto en el que el agua se está agregando muy probablemente cuando toque volver a hacer el techo por cierto este yo creo que todavía no hace falta pero este cuando toque volverlo a hacer muy probablemente su techero le diga mira vamos a volver a levantar todo para que quede para que dure otro 20 30 40 años más no esté aquí déjenme ver el historial de permisos de esta propiedad del 48 no hay ningún permiso no hay ningún abierto no nos dio el link search bueno ahora lo bueno es que veo que el techo tiene 11 años y tres meses el último permiso de 2011 ok el techo en realidad está bastante bien este techo el el shingle normal este es un tritab no olvide mencionar honestamente lo que dura es de entre los 15 16 años hasta los 20 22 con muy buena caída logrador hasta los 25 años pero para ser honesto nosotros una verdad es la expectancia de unos 20 años en promedio este todavía tenemos bastante buen como la mitad la mitad de la y ahora si usted dice david sabes que a mí me molesta esto se puede me y volver a doblarla volver a renforzar las vigas antes de echar la insolación porque una vez tirada la insolación un poquito más difícil esto no sabe que dice yo meten en una cosa de metal que tiene mech también sabe que cómo se le ve esto más moderno y más bonito en el home depot venden estas cosas las tiras pero de metal perforado y bueno que no lo tapen por el hecho de que no 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 es es una etapa porque es el respiradero del techo que además eso trae mechas es que eso no es exacto y ahí está más fuerte ahí está su llave de paso estas llaves de paso yo no las testigo ni las pruebo por el hecho de que a veces se quedan pegadas no es que esté diciendo que eso se va a quedar pegada pero no lo seguí haciendo porque sin más de dos casas yo le digo a la gente en este caso pues no toca hacer mucha remodelación no toca hacer remodelación perdón probablemente usted no esté haciendo trabajo de plomería pero sí en el futuro prueba a ver si la cambia por las de palanquita moderno bueno si son de las viejas exacto hablando de el win mitigation los descuentos para el seguro tenemos el descuento de los clavos que es más importante permiso de techo lo tenemos otro descuento y ahora me están fijando se está fijando mucho serisans más que todo y las compañías en estas puertas cuando abren hacia adentro o bien sí que pasa este impacto ya todas las puertas son impactos y se fija de atrás y abren hacia afuera lo cual está excelente aquí lo que pasó es que no no quisieron pasar trabajo quitando este frame porque la nueva es que viene para afuera exacto en realidad la puerta es nueva la puerta está no decida y es cuando impactó lo que no cambiaron el frame el frame es el original bueno de antes de antes pero qué pasa como no abre hacia afuera me descalifican del descuento que vamos a hacer para no tener que cambiar esta puerta lo más económico tiene a no tiene enseñarme la foto de los tracks le voy a dejar una tarjeta si me puede poner unos tracks me toma la foto me la manda y así le aplicamos el descuento eso es opcional si usted lo quiere lo hace si no no si la es un descuento puede ser bueno de 400 800 hasta mil dólares si ve cómo se ven los tracks por el hecho de que esté la puerta esa puerta no es contra impacto o si si la puerta en sí es contra impacto pero abra adentro que pasa cuál es la lógica que viene el viento te la tira exacto lo abre la abre y salgo por la ventana porque sólo es esto deteniéndola imagínense que le pegue una patada ella se la abre quedándose esto de acá mientras que de aquí hacia allá es imposible y sabe que mire esta tenía la puerta antes mire ahí está la de antes mire ahí están las marcas exacto y probablemente aquí tenía una puerta hasta de metal a veces ponen las de metal aquí ahora si todas las ventanas y puertas son contra impacto está lo único que no califica por eso este descuento puede ser bastante se lo vuelvo a decir otro detallito es en el diario vivir es que si ustedes vienen acá y yo le tome una foto con la cámara técnica y se sale el aire por ahí y ya como un gas se pueden comprar y se pueden instalar a parte de los gaskets pero si lo que pasa a veces es que no te pongas el tresho el tresho el tresho se pone que tiene el plástico o el agua pero sabe que en vez de unos sweepers le llaman que tienen aquí una gomita o agua la gomita que eso es lo que estoy pensando exacto eso que más yo a ver si les pondrían una así una cosita una rellena es verdad que a veces vienen con es porque no es el brío por ello no no en este caso es para que el calor no entre entonces panel estamos no sabe que no a mi pase un trabajo abriendo esto si yo un buen lado por otro lado y hágale por otro lado y otro lado y nada lo que pasa es que esto lo habían dejado mal puesto ah si lo habían dejado mal puesto lo hágale por otro lado hágale por otro lado ya a ver ahora que fácil es y la señora me decía que es que probablemente estaba mira ahora que fácil si no es hispano yo le voy a estar poniendo notitas cosas que le pueden molestar en el día a día pero que como esto un ejemplo se lo digo porque una vez me llamó un cliente bravo y me dijo mira vino mi contratista dijo que esto era una chapucería ustedes saben como hacer esto yo le digo a la gente tienes que entender que antes las casas eran un poquito más pequeñas exacto y ahora todos nos gusta un poquito más grande y nos gusta más grande exacto y pues nosotros hemos ido subiendo de peso también mucho con inflación y aquí hay que irme policiar con la madera ahora ustedes son delgaditos ustedes son delgaditos no creo que vayan a tener ningún problema aquí pero si les hacemos la observación otra cosita es que yo no soy muy alto si ustedes tienen si ustedes se fijan no es que sea muy alto pero aquí me tengo que agachar hay la solución estaría en poner aquí una una corto esa baña que salga chorro ahí como en el país de uno así guau baile de caronia baile de uno estilo colombia un chorro por allá de una montaña pero allá de si te vas a sentir como un spa exacto ahora también este otra solución que yo la usé en una casa mía porque el baño era muy poquito ¿sabes que lo va a comprar uno de esos elefanticos con el móvil? el que tiene el shower hand exacto y se ponen un poquito más arriba es que eso lo que tenemos tenemos el shower hand el shower hand eso lo sube más y eso me gusta porque la manguera la puedo utilizar ahora una cosita que voy a estar chequeando con el sewer es de que si como aquí no se me está yendo el agua bastante lo suficientemente rápido voy a estar chequeando si es algo local a veces que me limpian aquí las espátulas o no tanto el pelo porque esto va a tener que ser usado cemento a veces el compound lo tiran y eso si aquí se queda pegado allá eso se queda pegado se queda allá abajo no va por ningún lado exacto ahora esto si me está arenando bastante bien es solamente esto pero con la sewer vamos a verificar que lo que está pasando allá abajo de ahí estamos bastante bien encontré alambrado de trapo usted sabe el cloth wiring pero el que es aceptado es que cuando uno lo pela le tomé una fotito es que cuando uno lo pela todavía está el plástico eso ese me lo acepta así Vicent un día me subía ya a un techo para un cliente y como estaba mojado me suelí me hizo así menos mal que eran como 12 voltios y me hizo ay no dije que me picó y otra vez y di cuenta que había de eso eso exacto ahora el alambrado de trapo el malo es el que cuando uno pela el trapito este se ve naked se ve naked pero este es el ground este está bien el negro y el rojito están ahí están si ve del otro lado está aquí viene el rojito es manejado en realidad y están están bien y es de core malo es cuando es aluminum exacto usted si sabe no el alambrado de trapo para money man estaba exacto pero este es de core todo lo que encontré el oro el oro que dijeron ahí que había una guaca de oro bueno el core está costando casi como el oro ahora mismo si encontramos ahora usted tiene el descuento aquí el del wind mitigation el que le había explicado la vez pasada aquí se hay tonels las vigas están aguantadas por clavos este algo que un cliente una vez me dijo y tiene toda la razón es que aquí cuando me tiraron los nuevos tubos del aire acondicionado esto debería estar un poquito sellado cuando estoy poniendo con un con un como se llama hasta con red stuff el amarillito que es como una espuma es que le echa a uno como usted llama eso el phone el phone o con un poco de duct tape también yo soy curioso y eso te da la forma exacto porque mucha gente le da miedo por los animalitos que se pueden ver en el trabajo se meten se meten encontramos una familia de ratones viviendo aquí y no nosotros si estas son cosas que nadie le van a importar si ve la mayoría el cable ya está reemplazado eso sí que es grave no tener la tapa eso exacto hay gente que lo ve más grave que otras yo le digo a la gente mira se vuelven a poner los cablecitos adentro si se meten adentro y ya se apretan y le pongo una tapa para saber que no me va a electrocutar allí exacto este que más bueno esto usted sabe de la de que las puertas quedan así como en la otra casa en la hoguita casi siempre se mete un poquito de moisture esta bastante aceptable todavía pero se meten a la hoguita esto es de allá o de allá esto es de allá del laundry la puerta que da hacia atrás oh, del laundry si solo la del laundry es que esta así un poquito de menada aquí yo luego le pongo la puerta por encima oye además ayer llovió así que exacto yo no viste ningún spot para el techo ¿no? o llovió bien el techo no está goteando eso es algo bueno eso está bueno lo único que vi en el techo es este no te caí ¿no se rodó? no yo le mostré una sección donde le puede rodar no yo no tenía eso este yo se lo volví a poner ah, era que estaba estaba sí, exacto que pasa cuando tengo un tiempito por favor pónganmele un poquito de asfalto usted sabe el chapapote que vuelve a pegarse para que no se sigan oxidando yo he hecho crazy glue he hecho crazy glue crazy glue es el mismo ahí tengo un poquito de un corila glue un corila glue un corila glue ahora este que más eh en el techo solo encontré ese detalle en realidad sí vamos a ver vamos a ver si se de cuenta pero aquí afuera aquí afuera hay varias cositas hay varias cositas ¿cómo se llama esta sección? no es la fascia sino la si me olvida la que está aquí aquí debajo ¿cómo se llama eso? la fascia ah no, sí en la fascia no es fascia sino esto esto no esto el over sí, esto ¿cómo se llama eso? sí, la mayita llegamos hasta la 95 llegué hasta sí, llegué hasta el final sabe que casi nunca puedo llegar al final de de la plomería lo bueno es que usted tiene la plomería más simple ¿sí en holanda? sí, ya se puede ok algo que nos hemos dado cuenta con tanta inspección de sewer es que antes la calidad como decían los abuelos que las cosas ya no las hacen como antes como antes eh la calidad de la plomería de los 30, 40, 50 50 hasta 60 el castaerón era de mejor calidad que el de los 70 casi siempre que inspecciono una casa de los 70 el castaerón está llevado llevado de tal forma que a veces no me permite ni ganar la cámara o sea que ese está aguantando este castaerón vea este castaerón tiene algo particular que si se fija hasta el de laundry es un tubo así de esterozón como de 4 pulgadas este ¿qué pasa? eh tenemos más espacio aunque se ha ido cerrando y usted lo va a ver de que está está bastante añejado y está bien corrugado a tal punto que cualquiera le va a decir mira ya es hora de cambiarlo que si puede durar un poco de tiempo más si puede durar un poco de tiempo más este la ventaja que tenemos aquí es que no tenemos mucho tramo de plomería que el papel o lo que sea que vaya a andar no va a ser mucho estamos hablando usted vio donde está movida la arena y el de esta actualidad ya es que es un tramito nada más 5 pies tal vez ok yo ya de por si cuando tenemos septic tanks no se recomienda tirar papel ni nada hay papeles de septic tanks que son septic tanks safe pero en este momento yo no te daría más nada que lo del desecho normal eh yo le digo a la gente este la ventaja que tenemos aquí es que como le digo no es mucho tramo lo que no sé lo más caro que puede salir aquí es alguna reparación o cambiar un septic tank no sé pero me fijé al final ustedes van a ver en el video que hay unas raíces no sé no sé no sé si como salió esa inspección pero si este están sembrando marihuana no es ideal eso a lo mejor es que estaba a lo mejor es que se comieron alguna semilla se comieron y creció ahí a la matita nunca es eso nunca es eso nunca es eso nunca es eso venga después que tenemos de donde tenemos marihuana ahora este si lo que estoy viendo es que la ciudad ya está tirando aquí su yo vi una tapita por ahí yo no sé si si por allá arriba lo está trayendo ahora lo bueno suyo es que toda la plomería de la casa está en esa pared y viéndose entre la cocina y la la desventaja es que ya me hicieron el baño que pena que no me hicieron aunque sea el pedacito del baño donde se conecta la cocina este porque si prácticamente toca quitar la tina ok este lo bueno es que esas losas no han de estar descontinuadas pidanle losas ahora mismo al vendedor y dígale oye donde compraste las losas no sé si las tienes porque si porque hay que chequear a ver si son si son las del baño porque así solo se reemplaza la primera línea de abajo como es una tina no hay que estar lidiando con shower pan ni cositas así el toilet se levanta ajá sabe que si no quiere romper el tramo del del toilet yo no soy plomero pero por lo que he escuchado es de todo un poco de todo exacto hay que tener una idea eh maybe pueden hacer el el permaliner del toilet al por lo menos al principal para no tener que romper el piso del baño no entiendes so esas son cositas como se llama se llama permaliner permaliner es como un plus a veces hay dos tipos a veces es como un globo que se infla dentro y se pega el plástico al castaerón viejo aquí tiene espacio para hacerlo so el plomero tiene que ver si califica la doña de la casa la doña de la casa me gusta en resumen como agente de bienes raíces estoy aquí para ayudarte a encontrar la casa de tus sueños y asegurarme de que hagas la mejor inversión posible la inspección de una casa es un paso crítico en este proceso como ya viste y eso nos permite identificar cualquier problema antes de cerrar el trato en nuestro reciente proyecto de inspección pudimos evaluar cuidadosamente el estado del techo la plomería el tanque séptico la electricidad y las puertas entre otros aspectos clave y si bien siempre se encontrarán cosas que deben ser reparadas en una casa de reventa con nosotros y con nuestro equipo de expertos podemos ayudarte a solucionar cualquier inquietud que puedas tener así que si estás pensando en comprar una propiedad estaré aquí para guiarte en cada paso del camino desde la búsqueda de la propiedad hasta la finalización del cierre y con la ayuda de David y Florida Inspections podemos asegurarnos de que tu inversión sea sólida y segura y segura